Hola, muy buenos días a toda la comunidad de Giramundo. Muy buenas tardes, gracias por invitarme al programa. Bueno, en mi presencia acá, yo pertenezco a una asociación de veteranos de Malvina, la cual se está organizando el acto de Malvina el día 1 de abril, es en el Parque Central, a las 20, 25 horas comienza y está terminando a las 11.30 de la noche el acto en el Parque Central. Esto comienza con las palabras alusivas, después hay una Rosario Cuneo, una joven que habla sobre Malvina, una historiadora, una docente que ha hecho un proyecto sobre Malvina en las escuelas, van a ir chicos a hablar sobre el proyecto educativo sobre Malvina. Va a haber una retreta del ejército argentino, el cual va a estar presente. Esa retreta y esa, empezar la vigilia va a ser a las 22.30 horas y terminamos a las 12 con el cierre a esperar el 2 de abril. El 2 de abril el acto se hace en la iglesia de San Nicolás a las 11 de la mañana y después de la celebración se va toda la gente a la Plaza San Martín, donde va a ser el acto. Bueno, desde ya muchas gracias. Esto no ha sido fácil hasta el día de hoy, no ha sido fácil porque hemos tenido, este año no va a haber desfiles cívico-militares como lo hemos tenido hasta el año pasado, donde toda la comunidad iba a ver los desfiles, no solo Capital, no solo Luján, no solo Maipú. En la provincia había, hoy no lo tenemos porque es una política nacional. No están los actos protocolares que siempre nos acompañó a la gesta de Malvina, recordar este momento histórico. Tampoco, bueno, no ha sido fácil el llegar porque, bueno, se tomó la decisión en el Parque Central porque ahí está el memorial de Malvina que se inauguró para todos los caídos el día, el año pasado, el 2 de abril del año pasado, se inaugura el memorial en el Parque Central. Entonces se repite, queríamos repetir la vigilia en el Parque Central, pero no fue fácil todos los procesos de llegar, sonido, un montón de dificultades tuvimos. Hasta el día de hoy nos ha costado un montón, más allá de las predisposiciones que todos dicen tener. Nos pasó lo mismo en Guaymallén, nos pasó lo mismo en Maipú hasta el día de hoy y nos pasa lo mismo en Luján. Todavía no está todo definido. Lo del Parque Central ya está, hasta este momento está definido, lo que nos ha costado un montón. Y lo de la misa ya está y lo de la Plaza San Martín también. Es solamente contarle, bueno, a la comunidad esto. Hoy, una vez más, saludar a todos los malvinenses, a todos los veteranos, un respeto grande a los caídos de Malvina, a toda aquella persona que se siente malvinero por un sentimiento propio, desde los niños que van a la escuela, a los adultos, a las familias que escuchan el programa, que sienten una pasión, una vivencia. Es algo que nos tocó a los argentinos. Es algo que es nuestro. Las islas son nuestras. No hay otra historia. Son nuestras y velamos para que un día sigan siendo nuestras de hoy hasta que no nos quede suspiro a todos los argentinos. Más allá de lo económico, más allá de un montón de cosas, las Islas Malvinas hay que pensar que son argentinas. Y el día no es un festejo. Recordamos un hecho histórico en la Argentina. No es algo festivo ni popular. Es algo que nos marcó un antes y un después a todos los argentinos. Y quedó grabado hasta en los libros de historia y el mundo lo reconoce. Y esperemos que cada una de las gente que escucha Giramundo también lo tome con ese sentido y con ese respeto. Muchas gracias.